La mañana inició con la celebración de la Santa Eucaristía en la tumba de San Pedro. En la tumba de San Pedro, hay una capilla en el sótano de la Basílica de San Pedro, que también está usada por muchísimos papas, por la historia de la iglesia, pues está en una parte resumida ahí. O sea que es un lugar emblemático para cualquier hijo de la iglesia católica celebrar frente a la tumba de San Pedro. O sea que también yo tuve muy en cuenta durante la celebración, como siempre lo hago, tanta gente que no puede venir a la tumba de San Pedro porque quisieran venir. O sea que me parece que es importante que obtenemos esa posibilidad, pues hagamos entonces el recuerdo de nuestra gente, de nuestro país y también de nuestros católicos. Pero bien, o sea que me sentí con tantas veces lo he hecho. Hay muchísimas de las reuniones que tenemos, distintos dicasterios de la Coria Vaticana, siempre se empieza o se termina en la tumba de San Pedro. Luego tuvimos un encuentro con el Santo Padre que duró como una hora, tal vez más, donde el Santo Padre nos habló sobre las vocaciones sacerdotales, el cuidado que debemos de tener en la formación de los seminaristas, futuros sacerdotes, y también el cuidado que debemos de tener con la formación permanente del clero. El hecho de ser sacerdote no quiere decir que ya lo sabemos todo, sino que tenemos que seguirnos formando. Nos habló sobre todo sobre la unidad que debemos de tener nosotros los sacerdotes con el pueblo de Dios y cómo debemos llevar a la familia a la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Pues estamos terminando la reunión que trató sobre el tema de los migrantes. Cuando hablamos allá de migrantes, sobre todo pensamos solamente en los artianos, pero esta secretaría abarca el turismo, carretera, aire, mar, santuario, turismo, o sea que abarca mucho, pero sobre todo nosotros nos centramos en el tema haitiano después de una presentación de cada obispo con un mapa donde está ubicada la diócesis. Hoy, viernes 29 de mayo, los obispos han visitado la sede primero de la Congregación para los Obispos. Esta es la congregación, la oficina que se encarga de seguir el trabajo personalizado que hacen los obispos en las diócesis. También es el departamento que se encarga de revisar los expedientes para proceder a los nombramientos de los obispos allá donde sea necesario. Después los obispos se trasladaron a la sede de la Congregación para la Educación Católica. Esta es la oficina, el departamento de la Santa Sede que se ocupa de dar seguimiento a lo que tiene que ver con la educación, las escuelas católicas, se han interesado por el número de escuelas católicas que hay en el país, cuántas dirige la iglesia, cuántas son estatales pero que están en manos de la iglesia o en manos de congregaciones. Han preguntado también por la vida de la iglesia a nivel universitario, cuántas universidades tiene la iglesia. Sabemos que la iglesia en nuestro país tiene siete universidades, incluyendo la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y se han interesado del proceso de selección de los profesores. Hemos terminado la Santa Misa aquí en la iglesia de San Juan de Letrán, que es la Basílica Madre, la iglesia madre de todas las iglesias, la Catedral del Papa. Primero estuvimos en la tumba de Pedro y ahora en la Catedral del Papa. Da un sentimiento muy grande sentir que nosotros los obispos estamos unidos al Papa, que los obispos del mundo entero estamos unidos, que esta es la iglesia madre que desde aquí, como una torrente de agua fresca, llega a todas las iglesias del mundo y ha llegado a nuestra diócesis. Desde aquí queremos bendecir a toda la iglesia dominicana. La visita a Límine Apostolor, la visita a las Puertas de los Apóstoles, es siempre muy significativa porque es ir a nuestras raíces. Hay tres lugares que nosotros siempre visitábamos desde la antigüedad, que es Jerusalén, Roma y Santiago. En la República Dominicana evidentemente hay que visitar la Alta Gracia, porque son lugares simbólicos. Para nosotros es volver a nuestras fuentes, es mostrar la catolicidad de la iglesia. No somos un grupo aparte de esta universalidad. Celebrando, concelebrando una Eucaristía presidida por el Cardenal, en esta parroquia donde han tenido cita todos los dominicanos que viven aquí en Italia. Qué bonito encontrar gente que uno quiere tanto, y que lo vio salir, yo concretamente de la parroquia del Buen Pastor, que me he encontrado aquí, especialmente con una de las señoras que salió de allá para acá. Fue una oportunidad única que Dios y la iglesia me han dado, poder estar tan cerca de aquel que es la cabeza de la iglesia. Sobre todo los gestos sencillos del Santo Padre que nos tocan profundamente a nosotros como sacerdotes, como pastores. Ver esa manera tan simple en la que Él celebra, que también hace sentir que uno es un simple hermano de Él. Y así también uno lo siente. De verdad que es un testimonio maravilloso que nos da a todos los sacerdotes y los obispos, sobre todo, a que podamos imitarle en los hechos, en los gestos y todo, porque su sencillez de verdad que nos hace mirar al Pastor de Pastores, a Jesucristo. Los obispos que estamos de visita a Clímina aquí en Roma, hoy hemos estado reunidos en un discaterio, un departamento de la Santa Sede, que integra a las distintas organizaciones que trabajan en el campo social. Acabamos de tener el encuentro con el discaterio de la Pastoral de la Salud, que se llama el discaterio para la Operatoria Sanitaria. Y en este discaterio se ocupa de todas las problemáticas de la salud a nivel mundial. Un encuentro bellísimo, un encuentro muy fraterno. Nos hemos encontrado con un santo Padre que comenzó, pues, hablando con un corazón abierto, hablando con el deseo de escuchar. Siempre la visita a Clímina es un momento de ilusión, para tenerse contigo con el Papa, para tener los escritos relacionados con la Iglesia, y en concreto con nuestro diócesis, nuestro arquidiócesis, nuestro país. Realmente, es un encuentro con el Papa, pues, ha sido de una manera especial. El encuentro con el Papa, la sencillez, la cercanía, la espontaneidad, dado el tiempo, la claridad y la proyección de un hombre. Yo soy Francisco Soria, el Obispo de San Pedro de Macorís, encargado, delegado de la Conferencia para los Laicos y Jóvenes. Y de esas dos áreas pastorales, hemos hablado en esta reunión, en el Consejo Pontificio para los Laicos. Estamos siempre dentro del marco de la visita a Clímina. Esta mañana estuvimos en la congregación sobre Sagrada Liturgia, o culto divino. Y, pues, estuvimos hablando del desenvolvimiento de la liturgia en la República Dominicana. En esta mañana estamos aquí en el espacio que corresponde a la conferencia de la vida religiosa aquí en el Vaticano. Y, con motivo de la visita a Clímina, pues, todos los obispos dominicanos y el señor Cardenal, pues, hemos estado presentes en este encuentro. Para dar una información sobre la vida consagrada en la República Dominicana, también para escuchar las orientaciones y precisiones, que la congregación de la vida consagrada, es decir, como el Ministerio de la Vida Consagrada a nivel del Vaticano, pues, tiene que... Estamos aquí ahora en la congregación del clero y de los seminarios. Ha sido una experiencia maravillosísima. Hemos pasado un balance verdaderamente de cómo está el clero dominicano. La congregación nos ha dado una sugerencia muy importante, muy significativa. En primer lugar, que mejoremos la formación de nuestros sacerdotes y de nuestro seminario. Que a la vez también tengamos esa valentía de poder también sincerizar a todos aquellos que han tenido sus dificultades, para que de esa manera el escándalo disminuya. Pero sobre todo, nos dieron la disponibilidad de acompañar, de trabajar intensamente, para que de esa manera nosotros cualifiquemos nuestro clero. Miren, ahora mismo salimos de la congregación del clero, con la importancia que tiene el tema de los sacerdotes. Hemos recibido recomendaciones magníficas de parte del Cardenal Stella, una magnífica persona que sirvió como secretario de la Anunciatura en tiempo atrás en Santo Domingo. Conoce muy bien nuestra realidad y es una bella persona. Nos ha dado unas indicaciones muy buenas. Ahora terminamos de hablar con los encargados de la Comisión Pontificia para América Latina, que nos ayudan incluso económicamente, una pequeña ayuda anual que llega a nuestras diócesis. Y después, congregación para los obispos, para la familia, los trabajadores de la pastoral, de la salud. Con todo mi pueblo dominicano, la alegría y el gozo que siento de haber podido participar en esta, mi primera visita ad limina. Ha sido una experiencia extraordinaria. Todos los dicasterios que hemos visitado nos han instruido y hemos compartido fraternalmente con todos los miembros y especialmente algo que ha tocado profundamente mi corazón ha sido los encuentros con el Santo Padre. Para mí ha sido mi primera experiencia, mi primera visita. Y como he dicho en algunas ocasiones, me ha reafirmado en la unidad y en la fraternidad con el Santo Padre, con la Iglesia. Me ha ayudado a entender la unidad que existe entre nosotros. Y para mí ha sido un conocer la Iglesia desde otra dimensión. Es decir, conociendo los discasterios, las congregaciones, el servicio que prestan. No solamente aquí en Roma, sino a toda la Iglesia universal. Esta visita limina de los señores obispos de la conferencia del Episcopado Dominicano ha sido una visita novedosa en cuanto que es la primera visita que se cubre con el Departamento de Prensa y que ha tenido la cobertura en el día a día de nuestro Departamento de Prensa y todos los medios de comunicación que nos han acompañado desde la República Dominicana, especialmente los medios. En el Departamento de Prensa de la conferencia del Episcopado Dominicano, quiero extenderle mis más sinceros agradecimientos a tantas personas que no están frente a las cámaras, pero que detrás hay más de las que hemos estado delante, colaborando, empujando, orando, contribuyendo de muchísimas formas para que todos ustedes estuvieran informados a través de los diferentes medios de comunicación sobre lo que en agenda iban desarrollando nuestros obispos dominicanos. Gracias a Leslie Torres, a Televida, por abrirnos las puertas. Fue la primera institución que tocamos para solicitar ayuda. Yo quiero que este muchacho, que es el que no ha salido, bueno, tú y yo casi no hemos salido, pero este muchacho que está acá, si ha bajado todas esas imágenes que ustedes han podido observar, esas fotografías conjuntamente con Eugenio, ha sido gracias al esfuerzo, al talento de Misael Rincón, un joven profesional y que tiene una misión clara de servicio a la iglesia. Así que Misael, tus palabras para los amigos. Muy agradecido por tomarme en cuenta, por traerme aquí, ha sido un sueño hecho realidad y qué sé yo, estoy al servicio de Dios y a ustedes. Muchísimas gracias Misael. Aquí en Roma queremos agradecer al Padre Kennedy Rodríguez, al Padre Evaristo, que nos han estado dando la mano.